Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Ánimo! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Cama! ¡Ánimo! ¡Vamos a Changa, las manos arriba! Los están filmando desde ahí arriba ¡Levanten la mano toda la banda esta noche! La calidad 5 estrellas La calidad 5 estrellas ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ánimo! ¡Ea, ea, ea, ea! Como los están filmando allá arriba Los videos se ven de pocos pelos Ahora, queremos escuchar un grito de todos los que están felices y contentos esta noche Todos, sí, todos gritamos al mismo tiempo porque estamos filmando Esto se va a la Unión Americana, se va a todos los lugares del mundo Donde les gusta la música de los sonidos de México Así que queremos escuchar un grito perrón a la de tres De toda la banda que está aquí en la Martín Sancera ¡Grito perrón a la una, a las dos y a las tres! ¡Arriba, corazones! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Los que no levanten la mano son unos amargados Y aparte les apesta la axila ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Cama! ¡Arriba, corazones! ¡Ea, ea, ea! ¡Ánimo! ¡Chicas solteras! Las manos arriba de las chicas solteras Vamos a seguir adelante Vamos a enviarles el siguiente tema A toda la banda, a todos los grandes amigos y amigas que nos están acompañando Vamos a bailar una huaracha Hace falta bailar una huarachita sabrosa que dice más o menos así Déjame, déjame vivir en paz ¡Vámonos! Vamos a bailar sabroso Agarren su pareja Vamos a abrir una rueda grande y vamos a bailar sabroso señores Algo que dice ¡Chale primo! ¡Ay! Para Fabi Arriaga Esta noche Sintonizas Sabroso Junto con Proyecto Solidero Alan de la Panamarihueta Aurora Junior Polonia Progaria presentes Edgar Y Tocha la banda Club Lo Nuestro ¡Venga! Alan Mix Al Creaciones El nuevo bordado de Sonido Super Deggae ¡Anda! ¡Vámonos! Con la banda de 24 en California Aldo Corro Corro Manolo Colonia Tacubita La Bella No me pidas que te quieras que ya no te quiero ¡Sale! Sonido Socolombiano Magisterio ¡Átale! Pinaje De parte del Pechani Adrián Su novia en Tutislán Ciudad Labor ¡Vente ya! Déjame vivir en Tutislán ¡Vamos a bailar ese abrazo! ¡Vejo entérate radio! Para mi compadre Víctor Sonido Sonorama Y el Morenino ¡Vámonos a Los Ángeles, California! ¡Ay, hoy no! Ya se me olvidó No tengo visa ¡Alla! ¡Vente ya! Déjame vivir en Tutislán Por un que me provoque contigo Alfredo ¡Súdele, Salsero! ¡Alla! Junior Aurora Junior, ahora sí te toca No te salvas Los bisquis de la raza ¡Venga! ¡Venga la banda de Tacubita La Bella Manolo Aldo Ándale Corro Y no te lo manda El Tacos Colonia Panamá, Iguana Iberito ¡Ay! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Venga! ¡Venga para Andrea De parte de su esposo Para André Su esposa Carmen Siempre con el dengue Los suaves Topilejo Ya presentes La Zapata Y no echa la banda Llegó el sultán De Golden City Ahora El Huesito Los Lago Valle Colonia Mencín La Chaparrita ¡Oh my God! Los vetos y las vetas La güerita Esos gusanos y gusanas Pinillo en razas Chiquilín ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar sabroso Para mis niños Los malqueridos de la fortaleza Mamoso Borja El Alan El Pollo El Mauricio Y el Henry El Huicho Y todos los que faltaron Ya viene ese aniversario Con los Borjas Yadis Maulina Yo como Don Peter Otra cosa ¿Dónde estás papi? ¿Dónde estás papi? ¡Vaya! Para Adriana Bambino Nicotín Siempre concedido majestad Hasta la colonia impulsora Venga para mis carnales Dice Los tacos de Catefén ¡Cui cuy! Para Coco Para el Lochas El Oscar El Tacos Puro Polígonos Dos Ellos son como Don Peter Otra cosa El Mosco El Chino El Chiquis Y la Chiquis Mafia ¡Vámonos! ¡Ale va! El Gato La Escuela de Tiro Ellos son como Don Peter Otra cosa ¡Ándale papi! Los tres chaparros Colonia La Cuchilla Del Tesoro ¡Vaya! ¡Christian! En la Progreso Nacional ¡Ajá! Hasta los chicos malos De Nicomán El Chucky Enrique El Pol El Nico El Julio Ellos son como Don Peter Otra cosa ¡Ajá! ¡Ven que ya! Déjame vivir el paz Por mucho que me provoque contigo No quiero nada ¡Ven que ya! Déjame vivir el paz ¡Lo que quiero es que te vaya Porque tú no te vayas ¡Ven que ya! ¡Ven que ya! La San Felipe de Jesús Me suena Me suena, me suena ¡Vámonos! ¡Charlie! ¡Anda! ¡Venga! ¡Sabroso Chiquilín! ¡No quiero nada! ¡Ele no quiero nada! ¡Ven que ya! ¡Venga el sabor! ¡Dice! ¡Ven que ya! 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 Déjame vivir el paz ¡Sabroso! ¡Ven que ya! ¡Venga! ¡Ajá! ¡El terreno, el Cristian! ¡Unos pelones de la 10 de abril! ¡Zona Roja, Naucalpan City! ¡Anda! ¡Viene! ¡Ven que ya! 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 Para la tía Eli Miguelito ¡Ups! Sonido ríspico, esa noche ¡Ajá! ¡Eso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Otro cachito, otro cachito, otro cachito, otro cachito! ¡Ahora! ¡Ese fue ese pollo, Mauri! ¡Tupita! ¡Melitón, el boy de guerras de coraza! ¡Dale! ¡Los Crazy Dicks! ¡Santanero, Cubano! ¡Venancio, Vicks! ¡Ándale, Villegas! ¡Lalo, 90! ¡Sí! ¡Lalo, 990! ¡El Pichi, el Chino! ¡El Diablo! ¡El Adán! ¡Frankie! ¡Vito Charabanda! ¡Ven, ven, ven, ya! ¡Déjame vivir en el mar! ¡Sale! ¡Ven, ven, ven, ya! ¡Déjame vivir en el mar! ¡Ven, ven, ven, ya! ¡Los Chochomas! ¡Allá en Colton City! ¡Ay! ¡Ojos rojos! ¡Boca secas! ¡Corazón contento! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven, ven, 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 ya! ¡Déjame vivir en el mar! ¡Los Coquetos! ¡Ahí le va! ¡David y sus Coquetos! ¡Alexa! ¡Échale, mi niño! ¡Ahí va! ¡Ven, ven, ven! ¡Carlitos de Coaquichacha! ¡Venga! ¡Buelito de Asturias, mi niño! ¡Dale sabor, dice! ¡Venga! Para Tachi, donde quiera que estén los dioses de la descarga, sí señor ¡Salserín! ¡Suda, Salsero! Para Julio Y los primos Reyes Y la flaquita ¿Dónde están, mis niños, los chomenos fantásticos? ¡Ahora! ¡Sabroso! ¡Vámonos! Ya llegaron Los Garrufos De la 10 de abril ¡Ándale, Carlos! Para Coquis Y el Paque Y Tocha la banda Allí está el tío Fille Miranda Sonido La Excelencia Otro cachito ¡Molosos! ¡Juan Garabu y sus gemelos fantásticos! Otro cachito, otro cachito, otro cachito, dice ¡Ja, ja! ¡No te entiendan! ¡Que ya no me quiero ya! ¡Vámonos! ¡Jordi Jiménez! ¿Dónde andas? ¡A ver si ni me va a pasar! ¡Alán! ¡Mi niño Lalan! ¡Y Zoe! ¡Dónde andan mis niños! ¡Ay, la niña! ¡Cuánto tiempo sin verte, chiquita! Angelito de la Guerrero Compadre el hombre descarga Si señor Angelito Salcero Catepe presente Para mi mi Quierry Desde Tequesquizanza Ándale pues desde Tequesquizanza Como dice Ezequiel Colonia la presa Denise donde ande mi niña Denise Oh my god Para la hermosísima Brenda Giselle Esos coquetos Para Alexa De parte de Jordi Jimenez Oh my god Eso Las negras Y las blancas Malqueridos y la fortaleza Olga Oscar Toda la comitiva En el hormiguero Ascapotzalza presente ya Ándale va Venga Los nenes de Catepec Pirra Tiki Solomino Tomás Alexis Puro barrio bravo Desde Catepec Siempre la calidad 5 estrellas Anda Vamos a bailar Contadora Guillón Anda Eso Vamos a bailar Vamos a bailar Vemos la amante de la noche Ciudad Loca Para el pez Y su esposa Ándale pues Van de Vega Incorregible Esa cubita la bella Como dice Ya llegó Marta De la presa De la presa Ajá Como dice Oh my god Amén